Yo quiero saludarte con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional a través de las redes sociales. En este seminario, que tiene dos publicaciones semanales, fue proyectado para que usted pueda entender con toda claridad el proyecto de Dios para su vida. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el tema Gracia y Fe. Lo que nosotros tocaremos hoy hablará sobre que la gracia y la fe se manifiestan a través del Evangelio, que es la auténtica revelación de Dios en los intentos divinos de respecto a nosotros. Yo quiero que usted preste mucha atención a los textos bíblicos que utilizaremos en esta clase. La Palabra de Dios dice en la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 5, A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya en Colosenses, capítulo 1, versículo 23, la Biblia afirma que, Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este Evangelio fue predicado para toda criatura que hay debajo del cielo, y el Evangelio tiene un mensaje de juicio y gracia, válida para todos los hombres. En la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 23, 24, 29 y 30, la Palabra dice, ¿Es de Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La gracia es un don de Dios, y no un atributo del hombre. En Efesios 2, 8, la Biblia enseña que, En el Antiguo Testamento, Dios muestra la gracia de Dios, por ejemplo en Éxodo, capítulo 34, 6 y 7, Y pasando Jehová por delante de Él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En el Antiguo Testamento, la gracia consiste, por tanto, en el perdón de los pecados. Gracia y verdad son consecuencias de la encarnación. Significa todo el Evangelio. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, la Biblia dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17, dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia significa perdón, justificación y redención, todo esto, por la fe en Jesús. La gracia también significa un misterio, o sea, los oficios confiados al creyente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12 Vemos la operación de la gracia a través de los dones del Espíritu Santo. En Primera Corintios 12, 1 al 11 La gracia también es dádiva, inmerecida, como en Efesios, capítulo 2, versículo 8 La gracia fue dada para quedar a disposición de la elección, un conjunto de recursos ofrecidos para fortalecer la fe, los que creen en el Evangelio de Jesús. La entrada a la gracia es por la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 2 Todo lo que es profe excluye el pecado, incluso la gracia no consiente el pecado. La fe es proporcional a la gracia. Esta reflexión fue escrita por el pastor Yedelti Yeiros. Nuestro próximo módulo, que será disponible para la próxima semana, continuaremos abordando el tema, gracia y fe. Yo te deseo la paz del Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!